Hola amigos. Cinetic presenta la colección 2022 de cañas para surf casting. Vamos a probarla sobre el terreno, en acción de lance para comprobar el comportamiento de los distintos blanks. La gama de modelos que os presentamos, vienen cargados de detalles técnicos e innovaciones que complacerán a todos los pescadores, sea cual sea su grado de experiencia. Los modelos que hemos elegido son los siguientes. Raycast TZ, Raycast ST, Luxifer TI, Luxifer TZ, Caimán ST, Explorer Parpel LC y MN, Imagentis SLC. Estamos ansiosos por probarlas. Esperamos que os guste el test. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!